Muy buenas amigos y amigas del canal, ya estamos a 1 de diciembre, y ya tenemos las audiencias del mes de noviembre. Estamos en el mes de las navidades, apenas quedan 23 días para el comienzo de la noche buena, pero vamos con las audiencias del mes de noviembre. Por supuesto ha ganado Antena 3 que ya lo lleva haciendo durante todo este año 2023, y como no cambien las cosas seguirá liderando por mucho tiempo. Antena 3 lidera noviembre, la una sigue por encima de Telecinco y la sexta firma su máximo anual. Antena 3 continúa imbatible en audiencias, el canal principal de A3 media firma en noviembre su vigésimo quinto mes consecutivo de liderazgo, anotando una media del 13% de cuota de pantalla. Con esta cifra, consigue escalar una décima respecto a octubre y se impone por 3 puntos a la una, que se mantiene como segunda opción por delante de Telecinco. Además, Antena 3 vuelve a liderar el prime time con un 14% de sare. También es la cadena más vista en la sobremesa, la tarde y la mañana, con una notable subida de espejo público. El hormiguero y pasapalabra repiten como sus pilares fundamentales junto a otras ofertas como, la ruleta de la suerte, la voz, o hermanos. A pesar de perder cuatro décimas respecto al mes anterior, la una consigue de nuevo la medalla de plata con una media del 10%. La recta final de Masterchef Celebrity ha sido una de las principales responsables del buen rendimiento de la televisión pública, que también obtiene buenos resultados con ofertas diarias como La Promesa o El Cazador. Además, el final de la histórica Cuéntame cómo pasó emocionó a más de 2 millones de espectadores. Telecinco no consigue remontar en noviembre y se conforma con un 9,7% de cuota de pantalla, repitiendo el mismo resultado de octubre. GHB y Got Talent se mantienen como lo más fuerte del canal en Primetime, franja en la que también destacó el estreno de The Viernes. En cambio, otras novedades como Desnudos por la Vida no han terminado de convencer a la audiencia. En su particular batalla, la sexta se impone un mes más a cuatro. El canal de tres medias sube cuatro décimas y finaliza el mes con una media del 7,1%, consiguiendo su máximo anual tras experimentar un crecimiento generalizado en sus programas de actualidad, por el contexto político. Por su parte, el segundo canal de Mediaset se conforma con un 5,5% de Sare. Por grupos de comunicación, A3 Media ocupa el primer puesto del ranking con una media del 27,5%, a pesar de tener un canal menos que su principal competidor. Mediaset alcanza un 25,1% y se coloca en segunda posición. RTVE, con cinco cadenas, queda lejos de las privadas con un 15,5% en noviembre. Les siguen Grupo Square El Media, 2,7%, con tres cadenas y Grupo Unidad Editorial, 2,6%, con dos cadenas, según avanza Barlovento Comunicación en su informe mensual. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.